un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.iocronos.com.co la emisora que toca el alma bienvenidos al oráculo del fin de semana iniciamos el quinto mes del año ya tan solo un día y se acabó el cuarto mes mañana se acaba entramos al quinto mes del año el mes de mayo tiene unas connotaciones muy fuertes demasiado fuertes en la vida de todo el mundo la gran mayoría de personas tienen engramas con el mes de mayo siempre pasa algo raro en el mes de mayo pero no es por la mala suerte es por el cúmulo de energía qué pasa cuando empieza el verano la energía la serotonina pues aumenta muchísimo y esto produce irritabilidad produce acelere produce hiper quinesia produce muchísima energía y la gente comete errores por eso se presentan accidentes separaciones discusiones peleas es un mes de conflictos mayo siempre ha sido un mes supremamente conflictivo por la cantidad de energía que se empieza a sentir aumenta el calor y todo esto genera más libertad más liberación más viajes más salidas y se expone demasiado es la razón por la cual mayo es un mes que hay que tratarlo con muchísima precaución y muchísimo cuidado se presentan muchas cosas la gran mayoría de separaciones se producen en mayo la mayor cantidad de violencia intrafamiliar es el día de la madre en mayo la mayor cantidad de sucesos sociales es en mayo mayo es un mes difícil por la cantidad de energía que irradia el sol pues el inicio del verano obviamente y esto va a afectar a muchísima gente de igual forma tendremos un eclipse en mayo un eclipse tenaz que puede llegar a cambiar muchísimas cosas en el mundo incluyendo el inicio de un sin un complejo bélico muy extraño y subido de tono puede pasar en mayo también entonces vamos a entrar a un mes de mucha energía y dependiendo como una persona lo maneje puede aprovecharse totalmente de esto o puede llevarlo hacia una serie de problemas y de conflictos pero hay que estar preparado porque es un mes muy intenso la situación puede cambiar muchísimo sumado con lo anterior felicitaciones a todas las mujeres que estén menstruando el día de hoy la noche de hoy bajo la noche de novilunio segunda noche de luna nueva del mes de abril y empezamos el quinto mes con una noche de cuarto creciente con un sol creciente del verano y tendremos dos lunas de cuarto creciente en el mismo mes y esto tiene unas connotaciones de ascensos miren todo lo que pase durante el mes de mayo va a estar magnificado por la luna si hay tormentas van a ser más fuertes si hay huracanes van a ser más fuertes si hay tornados van a ser más fuertes si hay problemas sociales van a ser más fuertes si hay una situación de reclamos va a ser más fuerte y hacia la luna llena se va a potencializar muchísimo esa energía así que toca con pies de plomo estar preparados para un mes muy bueno de energía pero muy es para manejar muy fino el mes de mayo de lo contrario cuando llegue el primero de junio y voltea a mirar hacia atrás va a decir cuántas cosas hizo de las cuales se arrepienta o cuántas cosas de acierto llegó a obtener pues bien bienvenidos al oráculo del fin de semana les recuerdo a toda la audiencia este es un programa netamente de entretenimiento no se trata de adivinar el futuro se trata de leer el futuro quiero ser muy claro en ello adivinar es una cosa tener el donde la clarividencia es otra saber interpretar las señales o una lectura de la naturaleza es otra consultar un oráculo se une la clarividencia la percepción con las señales con la lectura del futuro todo el mundo lo puede hacer lo he dicho todo el tiempo esto no es una cuestión es exclusiva de absolutamente nadie usted puede hacerlo de hecho todo el mundo lo hace en mayor o menor escala usted sufre siente presentimiento sabe que algo está pasando es algo que sabe que algo va a pasar todo el mundo es un meteorólogo todos uno instintivamente mira al cielo no es algo instintivo el reflejo de proximidad y uno dice va a ser sol bueno no eso son unas nubecitas que al viento se lleva uy no y va a ser tormenta hay gente que tiene esa sensibilidad y sabe cuándo va a llover la intensidad de la lluvia las abuelas son expertas para eso por la experiencia entonces todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo el asunto es que quiera hacerlo les recomiendo a todos los oyentes el ritual del beltane el ritual de de beltane no se hace en una fecha específica se hace durante todo el inicio del verano le recuerdo en la naturaleza no hay nada instantáneo el oráculo son tres cosas básicamente siempre hablamos de ello para las personas que llegan nuevas sinos que son inevitables no hay forma de hacer nada con los sinos no obedece con la voluntad humana están ahí son fruto de las causas y se producen un momento específico y producen una energía una onda que se puede captar en el tiempo entonces son lo mismo no las señales cuando explotar un volcán cuando hay un terremoto cuando se va a producir una avalancha un deslave una crisis etcétera eso es el sino el lado mágico que es el que controla nuestro destino básicamente es la tentación pero nosotros contamos con la libertad de elegir o no elegir esa tentación decir sí decir no y el destino el destino que no está escrito aunque si está programado pero ese es un tema supremamente complejo de hablar porque siempre va a ocurrir lo único que podía ocurrir lo que le está ocurriendo es lo único que podía ocurrirle no más pero eso es muy complicado esa esa parte del destino es súper complicadísima de explicar de entender y de comprender porque uno diría entonces el destino está escrito sí pero no entonces ahí es donde entra el problema del sí pero no como así si el destino no está escrito también si está escrito digamos que está programado y que obedece a una serie de situaciones que provienen desde las otras vidas es el eco es la atracción energética del espíritu usted se conoció con alguien en otra vida y generó un lazo muy fuerte en esta vida usted puede casarse y estar casado estar casada y sentir que es chévere que ama a su pareja que es feliz pero en el fondo siente que no hay plenitud y otra persona en otro lugar está viviendo exactamente lo mismo es como un imán muy poderoso ustedes empiezan a acercarse se van acercando pero no se encuentran pueden estar en el mismo lugar en el mismo sitio en el mismo avión pueden estar en la misma ciudad pero todavía no es el momento para acercarse para encontrarse y de pronto en un equis momento en el sitio que usted menos se lo imagina en un ascensor en una tienda en la calle en un accidente de carros en una estrellada y esa persona se baja del carro y usted se baja del carro y no importan las latas sino se posee un corrientazo impresionante donde usted se siente pleno donde ella se siente plena se encontraron dos espíritus a través de las vidas eso era lo único que podía ocurrir entonces ahí el destino está programado ese es un tema muy complicado pero después hablamos de eso bajo ese orden de ideas entremos con el oráculo ok comencemos por una parte bien 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 interesante los que han seguido el oráculo desde hace tiempo pues conocen ya la secuencia en las estaciones comienza a llegar el calor una ola de calor impresionante que ya llega casi hasta el norte centro norte de los eeuu esto va a ser impresionante el calor que empieza a partir de esta hora este minuto 10 minutos de la madrugada el día de hoy va a ser un calor intensísimo centro norte de los eeuu va a calentar tenazmente a partir de ya por qué porque empieza a llegar la ola de calor ya pasó la tormenta ya el frente frío que detenía el calor se alejó y empieza a fluir esa fuerza descomunal hacia el norte y esto va a generar allá en denver temperaturas altísimas de 26 28 30 32 grados el caso es que va a ser espectacular esta semana grandes temperaturas allá en nevada en searro adriana te amo muchísimo en bueno va a llegar muchísima temperatura a todos eeuu se va a calentar la florida todo el centro de eeuu mucho fuerza dinámica del viento y a la ciudad de nueva york empieza a llegar la tibieza salud es a mirna nuestra compañera de trabajo por ahí va a llegar una noticia grandísima para todos los oyentes de amazon y de wicca la escuela de la magia eso es cosas de amazon pero bueno eso les cuento después por ahora les recomiendo el ritual de ventana tenemos fuertes temperaturas en eeuu algo de frío hacia canadá pero canadá también ya está tibio relajado rico Ciudad de México se aumenta el calor igual para Centroamérica más el Caribe Colombia Venezuela Brasil parte de Argentina Chile llega el calor en África también y comienza suavemente a llegar a Europa ya empieza el calor del Medio Oriente a ingresar hacia Rusia mejores temperaturas para China que todavía no se se calienta completamente fuertes temperaturas para Japón pero hirviendo y ardiendo India Arabia Saudita África el frío se va para Carolina en Londres nuestra compañera frío todavía no llega ya el calorcito Ángela en España nuestra compañera de trabajo también con una agradable temperatura que comienza a calentar igual para Roxy en México María en Bogotá bueno en la primavera y el verano comienzan a llegar tardísimo pero ya llegaron pero ahora viene una parte complicada digamos que es la parte negra de esto él el centro de Estados Unidos todo lo que es Kansas Oklahoma Mississippi todo este centro de Estados Unidos a partir de este minuto 13 minutos después de la medianoche van a empezar una cantidad de tormentas impresionantes y sigue el oráculo mostrando tornados mostrando problemas en el centro de Estados Unidos situación que también va a afectar al norte de México muy fuertemente pero hay un problema peor sobre Panamá y lo que es Colombia por favor hay que tener muchísimo cuidado en Colombia los próximos cuatro días mire lo digo la situación en Colombia en el norte de Brasil al sur de Venezuela toda Venezuela Surinam parte de Ecuador Bolivia en Uruguay en el Perú esta situación de estos días desde hoy por ahí hasta el martes miércoles todo el norte de Suramérica va a producirse una acumulación de casi todo el agua que pueda caer en la gran parte de Sudamérica va a existir tormentas gigantescas se van a producir deslaves los ríos se van a salir de cauce se van a producir inundaciones granizadas que van a dañar automóviles carros que van a quedar estar flotando se van a inundar las calles las avenidas probablemente se pueda producir que los ríos o quebradas que están canalizadas los canales no puedan llegar a reventarse la cantidad de agua que va a caer es una cosa abrumadora este fin de semana como hasta el martes de igual forma llegarán muy pero muy fuertes tormentas Arabia Saudita en todas las costas de la India en todo lo que es Indonesia al norte de Australia esto va a ser descomunal para esta semana también así que tenemos centros de lluvia donde se ha acumulado el monzón ese es el choque térmico entre las estaciones que sube y la estación que baja pero va a ser este año muy violento eso por ese lado por el otro lado tenemos una noche de cuarto presidente se ha acumulado se ha quedado quieta la energía de la tierra y esto es muy peligroso cuando hay temblores pequeños en el planeta no hay lío cuando no hay temblores pequeños uno no puede decir que todo está en calma para nada porque porque se está acumulando energía la olla Express mientras esté liberando vapor no hay problema está manteniendo la presión no hay lío sale vaporcito vuelve calienta sale vapor todo está bien pero si la olla Express no libera el vapor está acumulando presión y cuanto más tiempo pase antes de que usted se dé cuenta para quitar la olla del fogón pues al rato esa vaina va a explotar igual está pasando en la tierra en cualquier momento del mes de mayo se puede producir un terremoto o varios terremotos o un enjambre sísmico erupciones volcánicas por qué porque todos los volcanes entraron en actividad otra vez la situación está complicada los sismos que hay son muy pequeños quiere decir que la naturaleza en su palpitar está acumulando energía y toca tener cuidado hacia la mitad del mes porque a la mitad del mes la tierra ya está entrando hacia el solsticio del verano ya empieza a tener más fuerza la atracción solar la está atrayendo poderosamente la luna estará por el otro lado ejerciendo también otra presión se puede producir uno de los terremotos más violentos que haya existido en la historia así que hay que estar atentos esta semana y bueno por el otro lado el mundo el mundo en vilo en este momento se va a presentar una situación entre Europa y Rusia ya no es Rusia Ucrania ya es Europa Rusia a través de la situación de Polonia esto va a empezar a complicarse muchísimo y esto puede empezar a escalar muchísimo más de lo que pasó entre Rusia y Ucrania generando una cantidad de procesos de problemas que pueden ir aumento en el Medio Oriente también hay una situación complicada situación complicada en China que puede llegar a una situación bélica sin embargo esta va a ser una semana relativamente de calma entre muchísimas situaciones exceptuando los grandes como podemos decir esto bueno es una situación política muy difícil de manejar en todo el planeta van a salir a la luz pública una cantidad de situaciones en el caso de Sudamérica y en un país muy 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 lejano una persona mujer guardó bajo su manga unos cuatro bases que tiene preparados para utilizarlos en un juego de poca esto va a estar tenaz en ese país un país muy muy lejano donde muchas cosas van a pasar por debajo de la mesa y muchas cosas se van a saber pero nadie va a responder en ese país muy muy lejano se va a producir una serie de ataques y una serie de situaciones llámese de distractores llámese cortinas de humo llámese lo que usted quiera en ese país en una galaxia muy muy lejana las cosas están pésimamente mal las noches no son horribles no pero puede que una noche sea tétrica y terrible Venezuela guau en Venezuela va a producirse los milagros no existen existe la negociación por debajo de la mesa y en Venezuela va a ser una ironía muy grande cuando muchas personas querrán migrar a Venezuela la gran mayoría de mis hermanos venezolanos que han sido tan maltratados en muchas en muchos lugares del mundo van a empezar a listar maletas para volver a Venezuela con quien hicieron el negocio no tengo ni la más remota idea pero en Venezuela va a empezar una bonanza como todo en la vida no todo cambia y ciclos de desgaste y luego se aumenta las cosas van cambiando bueno va a tocar y nos a vivir a Venezuela esto se va a poner buenísimo en Venezuela cambió el capitán aunque el capitán sigue siendo el mismo de pronto el control no de puerto está llamando al capitán venga por ahí no era es por este lado hombre utilice la estrategia vuelva a ser más multimillonario de otra forma Brasil en problemas muy serios a nivel político Brasil con emergencias de desastres que lo van a poner patas arriba igual para Ecuador Ecuador en un problema de los mil demonios van a prenderles un ventilador allá la muerte de un político importantísimo en Sudamérica uno o tres políticos van a morir así seguíticos uno detrás de otro no no voy a decir nada eso es una película que probablemente va a sacar Netflix buenas películas sacan Netflix Argentina también en líos Chile también en líos en Panamá se va a encontrar algo muy grande en una especie de carguero algo va a pasar en el canal de Panamá que va a ser noticia Nicaragua México lindo y querido amo a todos mis hermanos mexicanos la zozobra que viven allá es una cosa muy seria y lo que viene en camino para los próximos días mejor dicho la única forma de poder sugerir algo en el oráculo referente con México es que no hay México así de simple ahora son micro países repartidos en los estados mexicanos no me quiero meter en la política mexicana ni mucho menos en lo que dice el oráculo entonces diferentes grupos se fueron apropiando de forma territorial de diferentes sitios y esta situación pues no permite hay mucho límite entre un grupo y otro y las confrontaciones por el poder y por las limitaciones van a ser muy altas en los próximos días quién sabe que hará el gobierno mexicano mexicano algo que también puede pasar en el salvador algo parecido puede pasar en el salvador si se aprieta demasiado algo eso va a buscar cómo salir hay mucha gente en las cárceles que si se llegan a alterar eso puede terminar en una situación muy grave ante la lupa del mundo pero bueno no sé cada cada presidente manda como quiera en su nación y en su país situación complicada en la Casa Blanca en Estados Unidos algo se va a presentar la semana entrante algo va a pasar dentro de la Casa Blanca tendrá que ver con ambulancias tendrá que ver con salud tendrá que ver con alguna cosa rara así espero que sea una película le recuerdo a la audiencia el oráculo no puede definir qué es una película y que es real no tiene como porque es un evento simple pero algo va a pasar en Estados Unidos se va a producir de forma simultánea lo mismo que ha venido pasando en los días anteriores las matanzas la violencia la situación sigue apareciendo en el oráculo porque no se puede saber la fecha algún problema con niños algún problema con un bus escolar es una situación complicada que va a colocar una alerta bueno va a colocar zozobra en el mundo tampoco puedo saber si es una película políticamente en España un escándalo gigantesco con la realeza en Reino Unido situación complicadísima en Europa tal vez por la situación de Ucrania de Rusia la influencia y algo que va a suceder supremamente extraordinario en Portugal en un lugar que nadie conoce bueno es una cosa el oráculo tiene una mancha grandísima sobre Portugal que puede ser y por el otro lado otra mancha grandísima en Noruega quiere pasar en Noruega no tengo ahí sí pero nada que ver se puede caer un pedazo de tierra se puede ir al mar un pedazo de del continente o algo así Rusia ya lo hemos comentado varias veces que internamente Rusia tiene problemas muy graves gravísimos a nivel social a nivel económico parece que empieza la gente ya a perderle el miedo al presidente Putin y van a empezar a salir a la calle y van a empezar a tener conflictos internos es una situación complicadísima en Rusia parece que va a producirse varias explosiones ya dentro del país incendios explosiones ataques Usted quiere así dicen que los omnis o los extraterrestres están atacando Rusia ya no humanos extraterrestres con tecnología Made in Marte algo así bueno no sé eso es lo que dice el oráculo situación complicada en Japón probablemente la erupción volcánica o un terremoto en Japón sombras también sobre Japón Nepal del alma otra vez aparecen las sombras sobre Nepal y en la India no la India si va a estar baila en las costas muchísimas tormentas muchísimas situaciones muy complicadas vamos a tener una descompensación climática con el viento durante las próximas horas centro de Estados Unidos costa oeste de los Estados Unidos Mirna en la ciudad de Nueva York a estar muy atenta con las ventiscas fuertes vientos casi que huracanados para este sector tria estatal ahí con la frontera de Canadá y costa oeste suroeste de Estados Unidos centro de Estados Unidos muchas ráfagas de viento situación que puede desencadenar en tornados y así está el mundo sigue sigue la situación cuando hablamos de muertos de música cantantes actores de Hollywood y todo esto solamente nos enteramos que para la fecha efectivamente pasa mueren pero hoy hay una situación pues muy interesante y así debería ser donde cuando muere una persona importante la familia se reserva la información prefiero no decir nada no me parece excelente porque es una cuestión muy íntima de la la familia punto no más eso no es un circo que donde la gente hace cola para ir a ver el cadáver no algo muy íntimo entonces cuando uno se entera tiempo después un mes dos meses que para esa fecha murió alguien importante la balada de los 70 y de los 80 tendrá lágrimas alguien de un grupo de baladas bueno eso ya lo sabrán la semana entrante en los próximos días que qué pasa en el Vaticano el Vaticano está colocando puertas murallas atalayas vigilantes hasta están cortando el servicio de internet dentro del vaticano está pasando algo bien extraño ya están bailando con las demonias y los demonios el caso es que no ha salido las noticias pero eso no pueden detenerlo sobre el Vaticano relámpagos y truenos y centellas allá se está tramando algo que quieren tapar como sea no pueden la iglesia católica está a punto de un traspiés y si se cae muy pero muy difícilmente a través de que está bien caída no se vuelve a levantar pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa por ahora hagamos un pequeñísimo break siguen pasando cosas en el mundo este mundo es interesante el mundo está como debe estar perfecto vámonos para un pequeñísimo break y ya retornamos con los signos e intersignos del Zodíaco ya volvemos retornamos con los signos e intersignos de el Zodíaco un excelente momento por el cual estamos atravesando y a partir de este instante en la medianoche cómo van a cambiar las cosas de aquí en adelante empieza el esplendor del verano la energía la irradiación la luz el poder se ha ido la primavera otra primavera más que pasa al olvido pues bien le pedimos permiso al mundo de las brujas abrimos este viejo oráculo para mirar los sortilegios de los signos e intersignos del Zodíaco cambia completamente todo ya entramos a los nativos de el verano la primavera quedó al final cambia todo no todo va cambiando todo va transformándose se termina también la segunda noche de novilunio del mes de abril termina bien por las mujeres que están menstruando en este momento sincronía cósmica les va a ir súper bien paralelamente con ello también termina el cuarto mes del año e ingresamos a un mes muy pero muy difícil y muy complicado el quinto mes del año donde hay muchísima energía lo que comentábamos al inicio del oráculo pues con el permiso de las brujas comencemos nativos de tauro escorpión feliz cumpleaños para nativos de tauro en el hemisferio norte feliz cumpleaños a los nativos de escorpión en el hemisferio sur va a ser una semana agradable para ustedes muchísimas visitas el pasado retorna a su vida pero viene con la diosa fortuna viene mucho estímulo muchos cambios para los los taurinos gran energía empieza usted a sentir que se sincronizan las cosas de la vida y a pesar de la adversidad o de los momentos difíciles tiene luz tiene visión tiene muy buenos proyectos y es una excelente época de abundancia para ustedes no solamente en cosas materiales sino también a nivel espiritual y afectivo se pueden presentar algún tipo de discusiones en el hogar por celos por un ambiente tóxico muchos nativos de este signo del soyaco estarán pensando en la independencia en la separación del alejamiento en viajes o darle un cambio total a su vida si es así es un buen momento para hacerlo y tomar una nueva dirección usted es el dueño del barco de su existencia económicamente estable con tendencia a la alza es una época agradable cumpleaños la diosa fortuna los planetas alineados todo le funciona y afectivamente hablando muchos altibajos en su relación pareja que pueden llegar al término de muchas relaciones de los nativos de tauro que es el cúmulo de cosas que ustedes han vivido tauro tiene una excelente memoria y una retentiva impresionante y va acumulando cosas acumula 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 llega un momento en que ya no más tiene que pensarlo muy bien antes de actuar nativos de apus o fiucu quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo una semana muy ágil muy dinámica muy renovadora con muchas energías gran fuerza se siente el poder de la naturaleza y ustedes lo perciben más que ningún otro signo del soyaco siendo las aves del paraíso tienen muy buenos proyectos muy buena visión problemas durante la semana a nivel doméstico muchas discusiones muchas alteraciones cuando entramos a la noche de cuarto creciente y se van a presentar influencia de terceras personas cuando esto sale en el oráculo normalmente quiere decir que la presencia de suegros cuñados familia todo eso va a alterar las energías de su hogar siempre lo hemos dicho suegros y cuñados 20 mil legues de alejados apus trata de controlar un poco su temperamento ya que puede llegar a estar bastante exaltado y puede ser fuertemente hiriente económicamente estable no sube no baja llega a la quincena la nómina pero eso ya está empeñado y efectivamente hablando mucha pasión mucha locura tenga cuidado y prudencia con el pasado vuelve a aparecer en su presente nativos de géminis sagitario excelente semana para nativos de géminis y nativos de sagitario del hemisferio sur se abren las puertas ventanas oportunidades alternativas como que se estabilizan muchísimas cosas para ustedes gran dosis de alegría de bienestar y muchos nativos de este signo del zodiaco estarán estrenando amor pero si está comprometido comprometida mejor termine lo que tiene y después se aventura en otro cuento es una excelente semana para colocar cambiar renovar transformar o adquirir es un excelente momento esta noche de cuarto creciente iniciando el quinto mes del año toda esta luna de cuarto creciente con el creciente solar un buen momento de sincronía económicamente estable con tendencia a la alza no mucho pero alza salsa afectivamente hablando buenos nativos de géminis sagitario una cosa es donde donde está su corazón otra cosa donde está su mente y algo totalmente diferente donde está el deseo tiene que pensarlo tiene que pensarlo muy bien nativos de draco a etoc quienes cumplen años bajo el solsticio del verano entre el 19 y el 25 de junio una semana muy dinámica para ustedes de grandes cambios grandes avances si sabe modificar sus impulsos comprometas a nativo de draco exíjese un poquito más y logrará grandes metas vaya un paso adelante en todo lo que usted tiene que hacer tiene excelentes oportunidades puede llegar una invitación de algún sitio muy lejano usted lo debe pensar y analizar con cuidado si vale o no vale la pena sea muy prudente con lo que dice ya quien lo dice puede llegar a delatar situaciones que mejor las conserve como reserva tenga mucho cuidado con ello esos episodios o impulsos de sinceridad se le pueden convertir en un problema recuerde todo lo que diga podrá ser usado en su contra económicamente estable pero podría estar mejor es que draco dele al dinero el valor que realmente merece así que sería muy bueno que durante los próximos días rectifique un poquito su economía analice muy bien efectivamente hablando pasión locura deseos disfrute la vida es para disfrutar y si tiene la oportunidad pues hágalo muy bien su relación pareja puede tomar muchísima fuerza en los próximos días pero debe tener cuidado ya que se avecinan los embarazos nativos de cáncer capricornio en el hemisferio sur muy buena semana para los nativos de cáncer van avanzando muy buena energía muchísimo poder se convierten en super superhéroes 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 tienen muchísima energía la nativos de cáncer muy buena proyección de su mente muchísimo control muchísimo análisis atraviesan por un periodo de estabilidad que vale la pena que lo aprovechen usted puede generar grandes cambios y en este momento tiene una alineación de planetas que le llegan a beneficiar muchísimo se presentará algún tipo de discusión en el ambiente familiar más con familiares lejanos que con el núcleo doméstico traten o darle trascendencia a eso no se deje tocar evite las invitaciones en los próximos días económicamente estable con tendencia a la alza 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 afectivamente hablando muy parca su relación pareja a pesar de la pasión de estos días debe sentarse dialogar con su pareja mirar las situaciones que están fallando buscar los puntos que los unen no las cosas que lo separan y eso hay que fortalecerlo nativos del ira unucal jai quienes cumplen años del 20 al 27 de julio las cosas difíciles ya pasaron empieza comienza supera los momentos adversos porque el poder está dentro de usted y usted tiene la capacidad para sortear las situaciones ha aprendido muy bien la lección y ahora de forma más calmada más pausada más analítica comienza a observar no importa que arrastre una cantidad de deudas o de situaciones difíciles usted tiene el poder para organizarse muy buen momento a nivel mental para los nativos del ira gran inspiración buenos proyectos mucho análisis pero las decisiones que tome o que vaya a tomar debe evaluarlas con mucho cuidado no es lejos donde uno debe estar uno construye su mundo donde esté económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando bueno eso es una locura para los nativos del ira y unucal jai quienes cumplen años al final del verano la pasión es una cosa el deseo es otra y el amor es otra muy distinta usted elige cual quiere nativos del otoño aquí viene una situación complicada el otoño en este momento que está muy cerca relativamente después del verano nativos de leo y acuario se van a enfrentar a una serie de situaciones de incomodidad de fastidio las cosas no le van a salir como usted quería esta va a ser una semana de tira y afloje de negociaciones trate de mirar de conciliar no se deje llevar únicamente por el afán por el deseo de querer conquistar cosas inmediatamente tenga un poquito de calma de lo contrario su actitud explosiva puede terminar creándose una serie de problemas si tiene un poquito de calma y usa la estrategia y sabe manejar las situaciones va a obtener muchísimos beneficios de bienestar y recursos ustedes todos los nativos de leo hombres y mujeres tienen esa energía esa aura que les permite tener muchísima fuerza y más que llega el sol que tiene un poder muy grande sobre su fecha de nacimiento eso les puede ayudar cantidades si lo canaliza mal esa energía pues va a tener problemas si lo hace bien va a tener mucho éxito económicamente va a depender de lo anterior usted puede obtener muchísimas cosas o perderlas todas económicamente hablando dependerá de su actitud de su estrategia y usted cuenta con las herramientas suficientes para lograr lo que quiere afectivamente hablando todo depende de su pareja digamos que leo es del mismo mundo de los gatos es muy difícil no si la pareja no sabe despertar toda esa fuerza que existen los leones y en las leonas pues simplemente van a mirar a otro lado nativos de astreo del fos quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto es muy importante que los nativos de astreo los hijos del dios del viento no se detenga debe seguir continuar pero no corriendo paso a paso analice las cosas con muchísimo cuidado ya que las situaciones pueden cambiar de forma inesperada sea muy objetivo muy objetivo muy objetiva vaya un paso adelante trate de mirar como si fuera un juego de ajedrez cuáles son los próximos movimientos usted tiene muchísimo para lograr muchísimo por hacer simplemente es cuestión de que realmente se lo proponga lo quiera lo haga y ante todo lo organice no no improvise la improvisación sólo lleva al fracaso así que nativos de astreo tómese un tiempito mide hacia el futuro y mide y se que mente esas metas que tiene económicamente estable lo mismo o puede crecer muchísimo o no puede perder afectivamente hablando depende lo que hay en su corazón y depende lo que su razón le diga y lo que su corazón le diga pero muchas relaciones de los nativos otoñales están a punto de no va más Например es nativos nativos de Virgo pisís semana muy agitada para ustedes semana grandes cambios grandes Pero sin mover mucho la rutina un ascenso en el trabajo una proyección diferente la adquisición de algo nuevo y la despedida de alguien va a tener muchísimas ocupaciones en su mente que van a ocurrir de forma inesperada debe prepararse para ello hacia el final de la semana más o menos en ocho días un poquito de temperamento airado de mal genio confrontaciones en el ámbito familiar que pueden llevarlo a discusiones muy subidas de tono económicamente por favor sea muy reservado con su dinero con sus finanzas evite prestarlo de igual forma no cuente lo que usted tiene lo que se hace ni tampoco sus planes económicos sea muy cuidadoso porque la traición en el plano económico se puede presentar en los próximos días o las estafas afectivamente hablando los nativos de virgo se caracterizan por no ser tan efusivos y pasionales pero lo son interiormente depende de la pareja si usted tiene una pareja con la cual puede descubrir y explorar ese lado obscuro del deseo aventúrese la pasaría muy bien en los próximos días nativos del equinoccio del otoño quienes nacen entre el 19 al 27 de septiembre de la diosa az y argies en el hemisferio sur muy parecido a los nativos de virgo muy calcado es una semana para mirar las cosas con cuidado sin grandes cambios pero sí muy inestable la semana por la cantidad de situaciones externas a usted que estarán afectando sus próximos días tenga mucho cuidado con los amigos con las amigas con la gente cercana ya que se puede involucrar en situaciones incómodas y sea muy cuidadoso con su dinero económicamente el oráculo sugiere la prudencia no se vaya a poner en el plan de beneficencia porque puede estar siendo utilizado o utilizada no crea todo lo que le digan afectivamente hablando igual va a depender de su pareja todo el mundo tiene interiormente otro mundo de deseos pero depende si la gente tiene la llave para abrir esa puertica nativos del final del otoño no aceptan contradicciones no aceptan razones y su terreno la tercera edad los puede llevar a engancharse en una situación sin darse cuenta que es la equivocada que mire que no venda ese carro en ese precio que ese eso vale más nada es que yo quiero venderlo y punto cálmese un poquito analice las cosas al menos tómese un tiempo para mirar otra opción otra posibilidad para analizar de lo contrario su soberbia y su terquedad le pueden llevar a cometer una serie de equivocaciones y va a terminar quedando mal analice las cosas con calma y auto contrólese esos impulsos inmediatos agresivos pueden llegar a actuar en su contra económicamente estable va a depender de las decisiones que usted tome y afectivamente hablando va a depender de las decisiones que usted tome pero ni se le ocurra por estar alterado en un lado mirar el espejo retrovisor y recordar que tiene una llave de otro lado cuidado con eso Libra nativos de Pegaso Vulcano quienes cumplen años entre el 19 al 26 de octubre muy parecido a los nativos de Libra final del otoño la soberbia de los nativos del final del otoño es una cosa muy sobada y fuera de eso la terquedad y fuera eso de esos episodios la frialdad la indiferencia todo eso puede llegar a estar actuando durante los próximos días y eso le puede generar problemas en su entorno doméstico y en su entorno laboral trate de tener un poquito de paz interior de escuchar analizar pensar el hecho que una persona esté equivocada no quiere decir que el otro tiene la razón es bueno y es sano y saludable nativos de Pegaso ventilar las opciones sin alterarse al menos se escuche las otras opciones y trate de mirar una dirección diferente tratar de imponer un concepto porque si eso puede terminar en discusiones totalmente innecesarias e indiferencias de mucho tiempo económicamente estable va a depender de las decisiones que tome de su actitud ya efectivamente hablando la gran mayoría nativos de Pegaso vulcano de las personas que cumplen al final del otoño básicamente va a ser la soledad en los próximos días vámonos con un pequeñísimo break y ya regresamos con invierno y primavera la primavera quedó ya al final del oráculo así que ya volvemos retornamos con los signos e inter signos de el zodíaco ahora nos vamos para el hemisferio sur donde comienza el invierno durante este fin de semana se inicia el invierno nativos de escorpión tauro una semana que será para ustedes muy movida de muchos cambios con muchas responsabilidades ya que por un lado están en el invierno pero por el otro lado reciben la fuerza del verano así que va a ser una semana de mucho agite mucho acelere y el impulsivo escorpión estará esta semana por algo que es una virtud para ellos la gran mayoría de investigadores y todo esto así son nativos de escorpión y escritores del mundo del misterio que le gusta meterse entre las cavernas y estar escudriñando absolutamente todo pues así tendremos a los escorpiones esta semana van a empezar a ser muy meticulosos a buscar a mirar a profundizar y a entrar al mundo de lo desconocido que tanto les apasiona esto les va a generar problemas van a estar muy irritables van a estar alterados no quiere que nadie los moleste así que si usted es pareja de un nativo o nativa de escorpión manténgase al margen de que busque y encuentre y que haga sus cosas esto puede llevarlo a algún tipo de explosiones que no es complicado para el escorpión y conflictos domésticos muy subidos de tono económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando dependerá el escorpión como se encuentre muchísima pasión o muchísima frialdad nativos de ofiucu apus quienes cumplan años del 19 al 26 de noviembre es muy parecido a los nativos de escorpión buscando mirando analizando pensando una gran ventaja que tienen los nativos del invierno es que no dicen lo que van a hacer lo hacen por eso es tan difícil poder como predecir qué es lo que piensan los nativos del invierno en el caso de ofiucu podemos casi que garantizar dice el oráculo que la gran mayoría de nativos quienes cumplen años entre el 19 al 26 de noviembre están tramando algo están mirando están planeando están proyectando tienen una cantidad de secretos están creando nuevas cosas y en eso está toda su atención fuera de ello su percepción extrasensorial que le tiene un aumento grandísimo les permite encontrar más rápido las respuestas y las soluciones a todas sus inquietudes vienen buenas cosas para su vida dependiendo de las decisiones que comience a tomar económicamente estable no sube no baja ya efectivamente hablando usted está colocando en la balanza de los sentimientos la razón y el corazón frente con su relación bueno salió en verso pero están sopesando su relación ojalá logre estabilizarla nativos de sagitario géminis sagitario pensativo calculador meditativo analítico muy reservado muy introvertido lo mismo construyendo pensando en su cerebro el nativo sagitario que está aislado del mundo está observando leyendo las cosas esperando el momento exacto para tomar decisiones acompañado de las libélulas que siempre van a estar al lado del sagitario le permiten o le avisan mejor cuando las situaciones llegan a cambiar o se producen turbulencias en este momento en la mente de los nativos de sagitario está creando una cantidad de estrategias mirando disfrazando situaciones para lograr mantener eso es lo importante mantenerse sin perder sin ganar económicamente estable con muy buenas oportunidades de algún tipo de inversión en el exterior algo que debería ir pensando para su futuro sagitario es un buen momento para comprarse un apartamento de turismo en brico lo puede ser allá en el sur de miami en cualquier lugar de miami que que ahora la finca raíz vale muchísimo pero puede ser una buena inversión si tiene la posibilidad en ese lugar con muy buenos proyectos económicos hacia el futuro piensen su vejez piensen que las cosas pueden cambiar de en un momento que usted no espera efectivamente hablando las libélulas siguen al lado suyo debe manejar de manejar las cosas con muchísima calma muchísima serenidad y puede estar sin estar esa es una vieja técnica mágica de los nativos de sagitario físicamente pueden estar pero espiritualmente no maneja las cosas muy bien en sus relaciones afectivas no permita que le manipulen nativos de aetoc quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre pues esta es una semana del ave Fénix donde se manejan muchísimas emociones encontradas donde se manejan una serie de situaciones de conflicto que lo pueden llevar de un extremo al otro igual que el dragón de draco hay que manejar las cosas con mucha calma nativos del solsticio del invierno esta va a ser una semana para que usted piense calcule medite se reconstruya empiece a mirar de una forma diferente las otras opciones y alternativas sálgase del sistema en que usted está sálgase de la situación piense en las cosas que le quitan vida hay que renunciar a eso de plano todo lo que le quita a uno vida le quita tranquilidad le quita estabilidad hay que renunciar a eso para poder estar viendo así que nativos de aetoc van a tener que definir decidirse entre diferentes situaciones ya dependerá de lo que usted realmente quiera ya está donde el aguante puede acompañarle se presentarán problemas en el ámbito doméstico más con personas externas de su familia que el problema de su pareja económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando muchos altibajos para los próximos días muchos cambios emocionales muchas situaciones de discordia se pueden presentar en su relación afectiva debe tener muchísimo cuidado porque el pasado regresa nativos de capricornio cáncer su mente puede viajar hacia el lado oscuro tenga cuidado con esos pensamientos piensen muy bien medite y analice las cosas antes de actuar después es muy difícil volver a estabilizar las situaciones económicamente estable con una muy buena oportunidad laboral o con algún muy buen proyecto de vida vale la pena usted tiene unas capacidades enormes y su gran creatividad porque nativos de capricornio tiene una creatividad impresionante puede lograr grandes cosas y grandes objetivos afectivamente hablando muy parca demasiado parca casi que fría su relación pareja muy rutinaria muy rutinaria casi casi que ya con mucha distancia nativos de unucal high y nativos del ida quienes cumplen años del 15 al 23 de enero esta es una semana para ustedes muy parecida a los nativos de capricornio muy introvertidos muy introvertidas exageradamente reservados muy prevenidos estarán los nativos del final del invierno deben manejar las cosas con mucha sabiduría no se vaya hasta los extremos trate de mantener cierto espacio pero no tan lejos preocúpese realmente por las situaciones que así lo ameritan y no desperdicie su valioso tiempo en las cosas que no le aportan debe tener mucho cuidado con las amistades durante los próximos días sea prudente con las invitaciones de último momento lo que no esté programado no lo haga no caiga en causa ajena si usted está acostado a costa de la llama no lo llaman a las dos de la mañana venga vamos a rumbear ténganlo por seguro que esa salida va a ser trágica económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando diálogo con su pareja nativos de la primavera como cambian ayer la semana anterior estaba por la primavera y ahora quedó en el último lugar mientras la tierra vuelve a su ciclo pero volverá a llegar la primavera nativos de acuario leo semana no tan dinámica para ustedes como las anteriores ya empiezan a sentir que el el ambiente primaveral quedó a un lado ahora vienen las altas temperaturas viene el ahogo viene el agite viene la ansiedad como que se siente que las cosas no van a funcionar y se presentan cambios inesperados en todo lo que usted quería y eso hace que uno mejore así que trate de tomar la mejor decisión frente con lo inesperado nativos de acuario las cosas pueden cambiar sin avisar en tan solo un segundo prepárese para eso de lo contrario si da por hecho algo puede llevarse una sorpresa y obtener lo contrario su temperamento puede estar bastante airado y crear conflictos y problemas en el ambiente doméstico económicamente estable no sube no baja aparecerán deudas del pasado algo que debe tener muy presente afectivamente hablando es importante que dialogue con su corazón qué es lo que usted quiere no haga negocios con el amor nativos de delfos quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero y nativos de astreo muy aislados solitarios totalmente los nativos y nativas de este intersigno del zodiaco usted manejó los niveles de emociones muy muy extraños en momentos quiere compartir con todo el mundo pero llega el momento en que quiere la soledad y es lo que está pasando hay una apatía en su mente y en su corazón casi a todo no se prive de vivir es normal durante esta temporada en el cambio de estación que usted sienta eso se fue la primavera quedó ese vacío llega el calor tan intenso ya no le gusta como que se aísla se aleja y empieza a manejar una serie de emociones encontradas pero son cosas mientras que se adapta así que no tome decisiones apresuradas y lo que siente es pasajero pero esto le puede llevar a que tenga conflictos a que alguna situación compleja económicamente estable no sube no baja efectivamente hablando muy aislado muy aislada de su relación pareja tiene que revisar en su corazón si existe el fuego del amor o existe simplemente una costumbre si es solo una costumbre cualquier chispa en cualquier lugar donde menos lo espere puede encender una hoguera difícil de apagar nativos de piscis virgo semana muy pero muy plana para ustedes muy rutinaria sin muchos cambios sin grandes avances sin grandes movimientos prácticamente es una repetición diaria de lo mismo solamente cambia el nombre del día lunes martes ya está ya la semana antes mayo entonces va a ser muy rutinaria la semana para los nativos de piscis con la noche de cuarto creciente no se presenta ningún movimiento ninguna mutación referente a la semana anterior pero piscis este es un buen momento para que se lo dedique a usted mírese evalúe que le hace falta que quiere tener como quiere proyectarse sálgase de su ambiente familiar y piense que también usted es importante económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando totalmente apagada de su relación pareja sin mucho estímulo muchísima apatía prácticamente con muchas cosas de su vida una temporada de mucha meditación de los nativos de piscis y virgo nativo de argies y nativos de la diosa de az quienes cumplen años del 17 al 24 de marzo en pleno equinoccio la primavera que ya quedó muy atrás muy similar una semana muy plana sin grandes cambios muy meditativa encontramos a unos argies pensativos apagados dinámicos pero aislados del mundo muy concentrados en su trabajo en lo que tiene que hacer muy poca socialización y empiezan a manejar esos niveles de estrés y algo de incomodidad no les gusta el verano pero van a tener que adaptarse a los intensos calores que ya comienzan a llegar maneje sus emociones y evite los conflictos innecesarios y por favor tengan mucho cuidado con sus piernas económicamente estable con tendencia a la alza 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 y afectivamente hablando en este caso exclusivo de argies depende más de su pareja que de usted nativos de aries libra final de la primavera semana muy quieta semana de pensamientos de meditación de aislamiento de preparación semana de riesgos para nativos de aries en las decisiones que vayan a tomar debe pensar todo muy bien una y otra y otra vez hasta que esté totalmente seguro que lo que va a hacer es lo que debe hacer de lo contrario a pesar de su gran energía y su osadía puede arriesgarse en aventuras que no valen la pena y después perder el tiempo perder muchas cosas aries aléjese de los conflictos así sean domésticos usted tiene una sobrecarga de energía demasiado alta que puede llegar a liberarse de forma espontánea en el peor de los sitios y en el peor de los momentos y con quien no debe así que controles e económicamente estable no sube no baja afectivamente mucha pasión mucha locura pero va a depender de su pareja volcano quedó al final nativos de vulcano y pegaso quienes cumplen años del 17 al 23 de abril muy parecido a los nativos de aries vulcano alejado completamente del mundo muy concentrado en su universo piense muy bien las decisiones que va a tomar puede llegar a asumir grandes compromisos y responsabilidades debe pensar las cosas con muchísima calma pero no permitir que le manipulen lo le utilicen o le dominen aprenda a buscar ajedrez descubra la estrategia entre el yin y el yang usted puede y tiene esa capacidad para hacerlo su gran capacidad perceptiva le permite sentir cuando el peligro esté cerca esté atento de todas las situaciones cuidado con lo que firme hay que leer la letra pequeña y antes de actuar revise una y otra y otra vez se presentarán problemas domésticos y contradicciones situaciones de puntos de vista la recomendación del oráculo es que se aleje no entre en conflictos económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando muchísima pasión y también dependerá de su pareja pues bien el oráculo del fin de semana un saludo para todos los oyentes y como a costumbre el inexorable el reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no siento es decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo la verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar si es de noche a dejar la cocina arreglada ropa lista para mañana descansen no se lleve problemas a la cama si es de día trabaje pero no trabaje duro trabaje con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao